Hemos dicho izquierda, hagamos izquierda, hemos dicho cambio, hagamos realidad el cambio. Pongamos al Partido Socialista rumbo a la Moncloa. ¡A ganar compañeros! Así ha terminado hace solo unos minutos su discurso Pedro Sánchez. Es el primero como secretario general del Partido Socialista en esta segunda etapa. El líder del PSOE ha anunciado que trabajará con otros grupos para conseguir Pedro Sánchez, Madrid, una mayoría alternativa al Partido Popular. Sí, Pedro Sánchez ha dicho que va a trabajar sin descanso para conseguir esa mayoría alternativa. Ha anunciado además que en el Congreso va a crear un espacio de coordinación parlamentaria con el resto de fuerzas del cambio para lograr entre todos desmantelar las políticas del Partido Popular. Pedro Sánchez dice también que el PSOE es la izquierda de gobierno y asegura que va a representar a todos aquellos que salieron a la calle durante el 15M. La derogación de la reforma laboral o más protagonismo de la cultura, de la educación, han sido otras de las propuestas que hemos escuchado. El nuevo secretario general ha sido arropado por 8.000 militantes que le han aclamado al grito de presidente. Gracias de corazón. Para Pedro Sánchez, ellos les han recordado que son la izquierda de gobierno y se ha comprometido a hacer frente al que asegura es su único adversario, el Partido Popular. Voy a trabajar sin descanso porque hay una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular. Durante las próximas semanas vamos a crear en el Congreso de los Diputados un espacio de coordinación parlamentaria con el resto de fuerzas parlamentarias del cambio para empezar a desmantelar la acción legislativa del gobierno del Partido Popular y empezar a construir una alternativa parlamentaria en el Congreso. También ha advertido que el PSOE hará una oposición de Estado para defender a los más vulnerables y ha mandado un mensaje directo a quienes reclamaron un cambio el 15M. Esa demanda de regeneración aún insatisfecha pronto va a llegar, que los socialistas vamos a remangarnos, vamos a trabajar unidos con ellos para lograr que nuestro sistema democrático esté libre de corrupción y que tengamos una justicia libre de injerencias políticas. Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento para una ausente Susana Díaz y para Pachi López. Ha subrayado el legado del PSOE pero pide mirar al futuro. Para ello luchará, asegura, para derogar la reforma laboral, por defender las cuencas mineras o por un sistema impositivo más justo. Y frente al independentismo insiste en la necesidad de una reforma constitucional para un Estado federal.